Cruz Roja salvadoreña reconoció a las personas con 5 y hasta 166 donaciones de sangre por su labor de salvar vidas. El reconocimiento se hace en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se realiza cada 14 de junio. De acuerdo con los representantes de Cruz Roja, a los que han donado en 5 ocasiones se les entregó un pin de reconocimiento y a los que llevan más de 70 una placa. Con esto la institución busca reconocer la labor altruista de 200 donantes y 100 empresas que apoyan con sus colaboradores en la misión de recolectar unidades de sangre.